¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa La Jornada de este 15 de marzo de 2021. Aquí comienza, en directo, el espacio de los deportes de esta casa. Vamos a tocar muchísimas disciplinas, vamos a hablar de todo lo que es actualidad. No digo casi todas las disciplinas, o todas, porque es imposible en el tiempo que tenemos, pero sí que vamos a abordar muchos de los temas más importantes de los últimos días. Por ejemplo, en equipos Victoria de Ávila Auténtica, el Boulevard, también de Tierra Castellana, Ciudad de Arevalo. Ya conocemos los rivales de Ávila Sala para la segunda fase de la competición. Eso respecto al baloncesto y al fútbol sala. Por ejemplo, en fútbol, derrota del Colegios Diocesano Sucap en casa del líder de la gimnástica segoviana y el derbi se decantaba para la cebrereña ante el Real Ávila, decepción encarnada y alegrón verde y blanco. Así lo vivimos. ¡Gracias! 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 Un vídeo que lleva la firma de Francisco Martín y que al acabar la jornada estará en nuestro perfil de redes sociales. Y por supuesto, habrá más que fútbol, porque no solo de fútbol vive este programa de deportes, en plural. Y afortunadamente diría, por ejemplo, en atletismo tenemos dos nuevos, otras dos medallas, en un campeonato nacional. En este caso, sub-18. Los protagonistas van a estar con nosotros a vuelta de publicidad hasta ahora mismo. Empezamos este bloque en el que comentamos varios deportes. Por supuesto, con atletismo. ¿Por qué? Porque tengo aquí en plató, por eso tengo también la mascarilla, a dos jóvenes que han trasnochado esta noche. Y no porque se hayan ido de fiesta, ni mucho menos, aunque motivos tienen, pero ellos son responsables. Lo han hecho porque estaban volviendo del campeonato de España, sub-18 de atletismo en pista cubierta, que estaba o que se ha celebrado en Barcelona. Carla Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro Monfort, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Con sueño, pero contentos? Cansados, sí, y bastante contentos. Carla, contenta, muy contenta. Bueno, sin más, cuéntame. Pues muy contenta con el resultado y muy cansada por las horas que hemos podido descansar. Eso es. Y tenéis en la mano los dos, tú, Carla, una medalla de bronce, tú, Álvaro, una medalla de plata. A ver, enseñarla así un poco más, que se vea. Ese es el botín que se traen los chavales. Carla Jiménez, del Puente Romanillos, y Álvaro Monfort, del Club Atletismo EcoSport. EcoSport, había cuatro representantes abulenses, ahora también citaremos sus resultados, pero ellos son los protagonistas, por supuesto, porque llegaban a la final, igual que los compañeros, pero ellos conseguían ese metal. Empezamos por ti, Carla, cuéntame. Las semifinales, prueba de 1500. ¿Cómo llegabas? ¿Qué sensaciones tenías antes de acceder a la final? Pues antes de la semifinal siempre se tienen nervios, porque estás pensando en si vas a poder pasar a la final, o si en la semifinal vas a tener algún encontronazo, o algún obstáculo que te impida pasar a la final. Y pues yo me encontré bastante nerviosa antes de la semifinal, luego en cuanto dieron el pistoletazo de salida en la semifinal, me encontré bastante bien, con fuerzas, fue una carrera bastante lenta y estratégica para entrar entre los tres primeros puestos, así que quedé segunda y pues muy bien, me clasifiqué para la final del día siguiente. Ahora vamos con esa final. Y tú, Álvaro, prueba de 800, no tenemos imágenes, porque no tenemos los derechos, no los retransmití en streaming la Federación Española, y por eso también tenemos a los protagonistas, que son los que de primera mano, por supuesto, nos pueden contar. Tú decías, siempre los nervios son en la semifinal. Sí, los nervios siempre en la semifinal, porque además, yo, mi mayor preocupación era pasar a la final, y las semifinales eran bastante difíciles con gente que tenía muy buen tiempo, y cuando estábamos esperando en cámara de llamadas, vimos que la primera serie había salido bastante lenta, así que ya dijimos que había que salir rápido sí o sí, y fue una carrera rápida, con muchos golpes también, ya se cayeron la mitad de los participantes, y bueno, pasamos y en la final ya se hizo eso. Y ya llega la gran final en el Palau, San Jordi, vacío, con poquita gente, podría haber sido impresionante en ese campeonato nacional del Sur 18. Carla, si uno se centra en las marcas, ve una carrera bonita, impresionante, de ver, ¿no? Pero tú que estás dentro, ¿cómo lo viviste? Pues las finales yo creo que son donde más nervios se pasan realmente, porque siempre estás ahí con las incertidumbres de qué voy a quedar, qué puesto voy a hacer, qué marca voy a hacer, me voy a superar, va a ser una carrera lenta, va a ser una carrera rápida, te haces esas preguntas durante todo el fin de semana, y ya cuando llega el momento de calentar es cuando ya te sueltas, te concentras, yo me meto en una burbuja y ya me concentro hasta que llega el momento de correr, y pues se pasan muchísimos nervios y todas las preguntas que ya he dicho, y en la final pues fue dar el pistoletazo de salida, ya me concentré en lo que tenía que hacer, en correr, que es lo que más me gusta, y en la carrera sí que es verdad que se notaba muchísimo que entre las rivales nos conocíamos, y claro, yo al ir segunda en los inscritos, pues sí que noté que en mis rivales, como que hubo muchos empujones y muchos obstáculos en carrera, y me costó bastante hacer el puesto que conseguí, pero al final llegué tercera, me vi con fuerzas y al final tercera. Y muy contenta. Álvaro, cuéntame tú, para llegar segundo, cómo fue la carrera, porque también estabais todos en muy poquitos segundos. Sí, la verdad, según termine la semifinal, vi los que habían entrado y digo, aquí puede ganar quien sea. El que quedó tercero iba con el peor tiempo, pero había hecho una semifinal increíble, iba muy fuerte sobre todo, y pues yo pensé que iba a salir en una carrera táctica, porque pensé que nadie querría tirar, que el final iba a ser rapidísimo, pero según salimos, uno del País Vasco, un axe, tiró fuertísimo, todos detrás, en línea recta, y ahí cuando quedaban 400 metros ya tiré un poquillo para adelante, me coloqué entre los tres primeros, y el último 200 a tope el segundo, intentando coger al primero, que se me escapó, pero no fui capaz de cogerle. Bueno, esas son las actuaciones, las descripciones de las carreras, también hay que destacar, por supuesto lo decíamos, en la distancia de 1500, en chicos, Juan Lucas del Puente Romanillos accedía a la final, tras su cuarto puesto en la semifinal 2, y luego Eduardo Jiménez también participaba en dos pruebas, en la de 60 metros lisos, que se metía en la final, al ser cuarto, y en la final conseguía la sexta plaza, con 7.25, en longitud quedaba octavo, en la final directa, su mejor salto fue de 6.29, que sois una generación que estáis consiguiendo muy buenos resultados. Ojo a lo que vais a decir ahora, no os quiero poner más nerviosos, pero lo que digáis ahora es lo que va a salir mañana en el informativo de la Ocho Ávila, así que, Carla, ¿cómo te ves tú en el presente y en el futuro? ¿Qué esperas del futuro más inmediato en el mundo del atletismo? Yo creo que con la edad que tenemos en el presente, creo que lo más fundamental que tenemos que conseguir es disfrutar, y en el futuro ya se verán los resultados, los entrenamientos y cómo acabemos. Perfecto, me vale, y lo has hecho y lo has resumido perfectamente. Álvaro, para ti, ¿en qué momento estás y qué puedes dar todavía en el atletismo? Pues ahora mismo sin preocupaciones, a seguir divirtiéndome entrenando, y si sigo ganando y eso, pues perfecto, pero no me preocupo por cómo voy a hacerlo después. Por cierto, ¿cuántas medallas tienes ya? Ya no te digo en nacional que eso es más difícil, pero cuéntame. Uf, pues no sé, de Castilla y León tengo unas cuantas, pero yo empecé a ganar desde hace poco, no llevo toda la vida siendo. Hace tres años y tengo algunas de Castilla y León y tres de España. Es el tercero y dos de segundo. Que no es poco. Carla, ¿tú tienes también un pequeño museo en la habitación, en casa, o dónde lo tienes? Yo sí que tengo medallas desde que era chiquitita, de Provinciales y de Castilla y León, sí que he ido un poco consiguiéndolas, pero ahora ha sido este año y el pasado cuando ya he conseguido las de La Española, que eran mi mayor deseo, y tengo una de oro y dos de bronce. Sí, que no es poco tampoco. Muchísimas gracias por venir a vernos, Carla Jiménez, Álvaro Monfort. Tenemos pendiente un reportaje en la pista, ahora que ya las restricciones van a menos, que nos permiten entrar en la ciudad deportiva, lo haremos, ¿vale? Muchísimas gracias por venir. Igualmente. Igualmente. Gracias a ellos dos, también a los clubes, al Puente Romanillos y a EcoSport, que nos ha permitido también esta entrevista, y de ellos, que son jóvenes, que son promesas, que ya es una realidad a los veteranos. Ahí le tenemos a Mariano Serna, en el Nacional Máster de Campo a Través, lograba la plata en M70, en Almodóvar del Río, en Córdoba. Enhorabuena también para él. Pues esa plata para él, y ahora vamos con salvamento y socorrismo. Son imágenes de la Copa de España de salvamento y socorrismo en Valladolid, para categorías juvenil, junior y absoluta. 155 participantes, entre ellos, Iván Romero, ahí lo estamos viendo del Club Salvamento y Socorrismo de Benavente, que es el que nos ha cedido estas imágenes. Conseguía el primer puesto en 50 metros remolque de maniquí, el primero en 100 metros remolque de maniquí con aletas, segundo puesto para el Abulense en 100 metros combinada de salvamento, y el tercero en 100 metros socorrista. Culminaba este fin de semana con la novena plaza en 200 metros supersocorrista. Y aprovechamos estas imágenes, por supuesto, para hacernos eco del resto de Abulenses. Uno de ellos, Borja García Sánchez, del Cisnes Os, quedaba octavo en 100 metros remolque de maniquí con aletas, en categoría junior. En juvenil, Pablo Crespo, también del Cisnes Os, séptimo, fue su mejor resultado en 100 metros socorrista. Y de categoría absoluta, Azael Grande, de Unión Esgueva, de Valladolid, novena plaza en los 100 metros remolque de maniquí con aletas. Gracias a Iván Romero, que no estaba del todo satisfecho. Pese a estos resultados que he relatado, tiene mucho margen de mejora y ha dicho que esto es la Copa y que hay que seguir progresando, sobre todo para los campeonatos nacionales. Y también en campeonatos nacionales e internacionales, como unos Juegos Olímpicos, se centran Cristian Benje y Noel Martín. Yo le dije, digo, bueno, no sé si tienes copiloto y tal, pero yo desde que lo dejé en 2015, 2016, casi no toqué la bici, pero poco a poco empecé otra vez a entrenar y yo sabía que Noel tiene conocimientos de entrenador y tal. Y con el tema de los potenciómetros, ahora todo está muy controlado, y se lo mandé. Le digo, mira, él sabe la edad que tengo, pero también le mandé los datos de potencia y tal, y le digo, si crees que podemos, con estos datos, en un tándem competitivo y no tienes a nadie, pues tú me dices. Y entonces así empezó, de casualidad. Pues muy contento, la verdad que no pensaba que me iba a surgir una oportunidad así. Sí que había tenido propuestas para competir este año, pero no evidentemente a alto nivel, no pensar en volver a entrar a la selección y volver a tener posibilidades de ir a los Juegos. La verdad que era un poco un sueño que había perdido y gracias a Cristian lo he recuperado. Es fundamental para nosotros, todas las horas que podamos echar juntos, todo el entrenamiento nos viene de perlas. El hecho de poder salir del bloque, cómo estamos haciendo en pista, la coordinación, todo eso, yo estoy seguro de que vamos a mejorar mucho. Ya solo hoy en un día ya hemos mejorado y creo que todavía nos queda margen de mejora, pero bueno, como dice Cristian, tenemos que trabajar y muy contentos de poder estar aquí. El tándem paralímpico que ha estado concentrado en Valencia y ahora no dejamos el deporte paralímpico porque el Comité Paralímpico Español hacía parada la primera ciudad de Castilla y León con el bus del 25 aniversario, hacía parada en Avela. La esplanada del lienzo norte con la muralla de fondo ha sido el escenario elegido para situar el bus del Comité Paralímpico Español, que estuvo en la jornada del martes circulando por la capital para visibilizar la labor que se hace desde la entidad. Venimos a daros las gracias porque nos sentimos privilegiados. Cuando un colectivo como el nuestro, deportistas con discapacidad, lo tienen más difíciles que otros y luchan por sus sueños, se los merecen. Estamos en un momento donde hace falta mucha capacidad de ser capaces de superación, de que seamos capaces todos juntos de salir de situaciones que estamos viviendo. Quedan 162 días para el inicio de los Juegos Paralímpicos de Tokio. Es un deseo, pero estoy convencido lo mejor que nos puede pasar. Ojalá que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos porque sería un signo de que vamos saliendo, vamos superando la situación que estamos viviendo en Ávila, en España, en todo el mundo. Lo decía Miguel Carballeda en presencia, entre otras personas y autoridades, de tres jovencísimos deportistas abulenses con discapacidad. Nos sentimos muy orgullosos de los hermanos Olaso, de Mayale y de Ander. Del gran trabajo que hacen y el esfuerzo que hacen por salir adelante y por luchar para ser deportistas porque es lo que quieren y es lo que desean. Por eso, en la ciudad de Ávila siempre tendrán las puertas abiertas para luchar por lo que quieren, por superar esa barrera que es la discapacidad, que al final es la discapacidad la que nos une a todos. Así que, por lo tanto, Mayale, Ander, sentiros queridos en la ciudad de Ávila. Y, cómo no, Lucía Peña. Muchísimas gracias, Lucía, también por estar con nosotros. Hablaba con Lucía y me decía que a ella lo que más le gusta es el esquí y la bici, pero no le importa en otros deportes. Y está superándolo, y me comentaba anteriormente que entrena en Sanadú, se tiene que desplazar a Madrid para entrenar, lo que supone el esfuerzo para su familia, para ella, pero, sin embargo, es el reto que tiene por delante. Consideremos la igualdad de oportunidades como algo que no se le puede negar absolutamente a nadie, tampoco a través del deporte. Acción social y conmemorativa enmarcada en el 25 aniversario del Comité Paralímpico. Admiración y respeto por todos ellos, además de una reflexión. Si hay algunas personas que, teniéndolo peor, lo hacen, otros que los tenemos mejor, quizás no tengamos tanto derecho a quejarnos. Si lo hacemos juntos, lo haremos mejor todos y llegaremos antes. Con eso nos quedamos. Seguimos con el BTT Stream Bike Ciudad de Ávila. En el Cerro Herbero de la capital se reunían más de 200 pequeños amantes de la bici. La participación avulense ha sido muy grande porque nuestro club tiene 70 alumnos y ya han participado casi todos. También han venido de Arevalo y de Fuentiveros. Y bueno, yo creo que más o menos casi, te podría decir que casi la mitad, pero sería exagerar un poco. Pero sí que hemos tenido de Ávila una gran participación. En principiantes ganaba Mario Arevalo de Cronoble Stream Bike, el club organizador. En chicas, cuarta plaza para Paula Fernández, del Francisco Mancebo Alimentación Caponero. Hace unos años el ciclismo era solamente de chicos. Ahora el ciclismo femenino está entrando de lleno y la verdad es que hay muchas niñas y es de agradecer. Hace dos años no se llenaba un podio y hoy, como habéis podido ver aquí, pues tenemos eso en la categoría que menos, unas 15 niños y ya os digo que es de agradecer. En infantiles, el abulense del barco de Ávila, Carlos Martín de Jamones Aljomar, se impuso a los compañeros. Esperaba quedar bien, pero no primero. Dura, ha sido bastante dura, pero muy bien. Que se apunten porque se aprende muchísimo, aunque no vaya bien, se aprende muchísimo. En Promesas, David Dueñas de Cronoble Ávila terminaba en la tercera posición. En Alevín, el pupilo de Roberto Arroyo Pablo Jiménez se subía al segundo cajón del pódium, cuarto Cristian Oliveira, del conjunto de Navaluenga. Unas imágenes que muestran que el ciclismo tiene mucho arraigo en la provincia. Nosotros hacemos una atrevida extraescolar y es clave para que tengamos tantos niños. Desde la delegación de ciclismo estamos también impulsando un poco eso, que todos los clubes de Ávila provincia hagan un poco ese trabajo, que es tener ciclistas haciendo actividad extraescolar y de esa forma al final llegarán más federados y más a competir, que no a todos los niños les gusta competir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fantásticos todos los chicos, más de 200 que participaron en esta cita. Y seguimos con ciclismo, un apunte porque ya se ha celebrado la primera cita de la Copa Élite y Sub-23, la Copa de España Élite y Sub-23 de ciclismo con la Aistondo Clásica, donde Francisco Javier Ajea de Gomur ha sido sexto en la clasificación general, cuarto Sub-23. Él, Ajea, es de Navaluenga, como Francisco Mancebo. 45 años ha cumplido el pasado martes, el día 9, y sigue ganando carreras en esto del ciclismo. Paco Mancebo, del Matrix Power Tag, levantaba los brazos al cruzar la meta en la primera etapa de la Japan Tour, circuito de pruebas del país nipón. Nos encanta ver sonreír a Francisco Mancebo y es que todavía tiene mucho que decir el corredor que, como decimos, ahora está por la tierra de su equipo. También entrena y ha entrenado muchísimo por nuestras carreteras. Como siempre, cuando cerramos el capítulo de ciclismo, decimos atención y precaución. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a metro y medio. Dejamos la bici como si fuera una prueba de triatlón, cambiamos al tiro con arco. Cogemos otro aparato, quería decir yo, cogemos el arco, porque el Club de Arqueros Abulenses ha conseguido tres medallas en el Campeonato Autonómico Tradicional y Desnudo de Sala, celebrado en Valladolid. De la representación de Ávila destacamos a Rosa María Berjano, oro en arco instintivo, al ser la primera en la fase previa y hacer lo propio en las eliminatorias, y Luis Caídas, que ha sido tercero en arco instintivo. También resaltamos a Julio César Otero, cuarto en desnudo. En categoría infantil, Héctor García lograba la plata en recurvo, siendo su hermano Álvaro, cuarto en alevín. Javier García, Saturnino González, también representaron al club. Gracias al Club Arqueros Abulenses por facilitarnos estas imágenes para apoyar la información. La colaboración es mutua, a nosotros nos gusta hablar de todos los deportes, pero no podemos llegar a todos los sitios para grabarlo, por supuesto. Ahora vamos con patinaje artístico. Con estas imágenes que grabamos hace muy poquito en la Multiusos, y hay que decir que el Club Patinaje Artístico, hace poco le conocimos también, junto a Sandra y Cristian, hoy contamos que siguen creciendo. En octubre estuvieron en las pruebas de pase de nivel por primera vez, y este fin de semana han formado parte de una competición autonómica, el primer trofeo promesas disputado en Zaratán, en Valladolid. Allí estuvieron Nicolás Collazo, Enar García, Andrea Sanchidrián y Cayetana Udías, junto a su entrenadora, Sandra de León. Vamos ahora con el motocross. En el circuito de la Loba, Carlos Martín se hacía con las dos mangas en 65 centímetros cúbicos, por lo tanto, primer sitio del cajón para el dorsal 39. Segundo ha sido el también abulense Celso Rodríguez, que regresaba a las carreras tras cuatro meses prácticamente lesionado. El domingo, Carlos Martín se desplazaba a Monte Aragón para participar en el campeonato de Castilla-La Mancha, tercero en la primera manga, tras algunos percances, y del último puesto remontó a la cuarta posición en la segunda manga. No hemos visto ya a Carlos, pero se subía al podio, Celso el segundo y Carlos el primero. Y vamos ahora con motocross femenino. ¿Por qué ha vuelto ella, Natalia Rosado, que se bajaba de la furgoneta? Y como digo, ha vuelto a los entrenamientos, más o menos igual que Celso, tres meses. Hace que la operaron del ligamento cruzado anterior, y ahí la tenéis. En dos semanas tiene el campeonato de España, aunque todavía no sabe si acudirá a la primera carrera. La piloto de Cebreros correrá el campeonato nacional de féminas, el de Castilla y León Fan, y otras pruebas de la geografía española, aunque no descarta salir al viejo continente. Y un apunte rapidísimo de Kempo, porque ya Francisco Martín me dice, vamos, vamos, tira, que nos tenemos que ir a publicidad. En la provincia de Toledo, en Numancia de la Sagra, se ha realizado el primer entrenamiento con la selección española, con el seleccionador nacional Emilio Mínguez, de Kempo. Como digo, allí estuvieron Alba y Patricia Labrado, de Montbeltrán. Y ahora sí, regresamos a la capital, porque tenemos que hablar del UCAP Racing Engineering. En las instalaciones del CILOC de la capital, muy cerca de la Universidad Católica de Ávila, los alumnos del UCAP Racing Engineering han llevado a cabo los test de pretemporada, al vehículo con el que competirán próximamente. Que el vehículo está funcionando correctamente, tanto las partes mecánicas como las partes electrónicas, que en este tipo de vehículos son fundamentales. Entonces, lo que vamos a hacer son tandas de vueltas, comprobando todos los parámetros del coche, para cuando tengamos la temperatura óptima de funcionamiento, rodar en continuo. Y así, pues, sacar conclusiones de cuál es la situación real del coche antes de comenzar la primera carrera en Jarama. Este año se centran en el Campeonato de España de Turismos, cuya primera carrera será el 11 de abril en Madrid. Partimos de la base de que somos un equipo no profesional, y por lo tanto, pues, necesitamos mucho más tiempo que los demás para hacer nuestra labor. Yo creo que este año podremos comenzar la temporada en una situación mucho mejor que la pasada. Además, con nuestro partner Mavisa, hemos llevado a un acuerdo para que en cada carrera tengamos un ingeniero de pista de Mavisa, lo cual nos ayudará mucho a avanzar en cuanto a conocimiento, forma de actuar en las carreras, en todos los sentidos, y también esperamos que los resultados, lógicamente. 22 son los estudiantes que forman parte de la estructura, 20 chicos y dos chicas. Vamos a intentar que la formación que extraigamos de este campeonato, pues, la podamos extender a todos los niveles de la formación. Hasta el año pasado, los alumnos de primero, pues, no participaban de las carreras. Este año vamos a introducir ya a los alumnos de primero, para que realmente, cuando lleguen a cuarto, sean los dueños del equipo. Y podamos volcar en ellos toda la organización y la técnica. Vamos a ver si esta nueva estrategia nos da mejores resultados que hasta ahora. Hasta ahora no nos los ha dado malos, pero queremos mejorarlo todavía porque estamos introduciendo nuevos paquetes docentes y eso lo que nos lleva a pensar es que los alumnos de primero, cuando lleguen a cuarto, tendrán muchísima mejor preparación que los que ahora, ¿no?, que los que tenemos ahora. Todos en torno al Peugeot 308. El reglamento nos permite hacer muy pocas modificaciones, con lo cual es un coche muy de serie. Esto quiere decir que, a nivel de modificaciones, podemos hacer poco. Entonces, la electrónica sí que es importante en este coche. Entonces, en ese área, que es una de las áreas más oscuras de la competición, es donde vamos a trabajar más y, sobre todo, en la puesta a punto. Para la puesta a punto, aparte de este coche, dentro de poco va a llegar a la universidad un Fórmula 4 que, al ser un vehículo que no tiene prácticamente carrocería, nos permite trabajar mucho más cómodamente y ver inmediatamente cuáles son las modificaciones que hemos hecho de forma física. También nos permitirá trabajar en la aerodinámica, que es un área que queremos fomentar muy fuerte con el acuerdo que hemos alcanzado con IDIADA, una multinacional de la certificación del automóvil, para desarrollar el concepto aerodinámica, tanto en el vehículo de competición como en el vehículo convencional o industrial. Formación in situ, en las aulas y sobre aplicaciones que permiten mejorar las prestaciones. También tenemos como nuevo proyecto la realización de un carcross eléctrico. Un esfuerzo que hace la Universidad Católica de Ávila y también los alumnos que han apostado por este mundo de la competición. Pues aprovechamos el rebufo de ese Peugeot 308 de Lucas Racing Engineering para irnos a publicidad. Son las 5 y 23 minutos. Es momento para el deporte de la canasta con Ávila Club de Básquet. En la jornada 17, los jugadores de Ávila Auténtica, el Boulevard, al mirar a la grada, encontraban de nuevo a sus aficionados. Aforo limitado, pero regreso con ganas de la marea verde y el equipo estuvo a la altura. El rival, el club aloncesto La Flecha, que llegaba al cún Carlos Sastre con una victoria y un encuentro más que el cuadro de José Antonio Sánchez. Desde el inicio, ventaja en el marcador de los locales y al descanso, más 8 para los verderones, 35-27. No se despegaban los de Valladolid con Merlo como principal protagonista en la faceta anotadora. A dos puntos se situaron los visitantes, pero la labor de grupo y de jugadores que hasta ese momento no habían brillado apuntalaron el triunfo de Lóvila. Al final, 64-54, con 16 puntos de Alexander Bach, 46 rebotes capturados por el equipo, 33 de ellos defensivos. Victoria dedicada para el cumpleañero José Antonio Sánchez y la novena plaza en la tabla. Además, se gana el Basqueda Verás con la flecha. Algo siempre a tener en cuenta, imágenes de Álvaro Santero. Nos vamos hasta Arevalo, Tierra Castellana-Ciudad de Arevalo. Partidazo en el pabellón municipal de Arevalo entre Tierra Castellana-Ciudad de Arevalo y Cistierna, dos equipos situados en lo alto de la clasificación. Se ponía muy complicado el encuentro para los locales con el 0-1 en el minuto 3, tras este disparo ajustado abajo. El guardameta visitante intervendría en dos ocasiones para salvar el empate, y lo que llegaba en el 7 fue el 0-2, tras colarse el balón entre las piernas del portero. La respuesta a este tiro al palo. No tenían suerte los arevalenses y no estarían contentos con la actuación arbitral. Aquí el meta da nivel a primera amarilla, y después la segunda por la protesta. Poco después, 0-3. Solo se llevaban nueve minutos de partido. Y faltaría el cuarto de Cistierna después de esta falta que llevaba el cuero al punto de doble penalti tras las protestas del banquillo. Álvaro cerraba su hat-trick. Difícil, mucho y toma de decisiones porque quedaban 30 minutos de encuentro. Portero jugador con garzón y empezaría a carburar el motor morañego. 1-4 de Adolfo. El segundo lo remachaba Álvaro un minuto después. Arriesgando los azules, los visitantes a portería vacía no acertaron. Sí lo hacía el pichichi Sergio para alegría de la afición. Antes del descanso, desde el punto de penalti, Sergio tuvo la oportunidad de igualar, pero no lo hizo. Adrián cumplía parando y otro balón que se iba al palo. Desde el doble penalti, Senovilla igualaba a cuatro goles antes del pitido del descanso. Tras los vestuarios, Tierra Castellana seguía con 5 en campo contrario, gestionando esfuerzos. Encontraron la recompensa con este gol en propia puerta. 5-4 por primera vez arriba en el choque. El conjunto local seguía apostando por la superioridad. La tenía Sergio. Había que esperar hasta el minuto 36 para la tranquilidad con el tanto de Chino, que definía así. 6-4 final. Tierra Castellana, Ciudad de Arevalo es segundo en la clasificación. Partido intenso, como hemos visto y hemos contado. Hemos empezado por tercera división de Castilla y León porque Avila Sala no ha disputado partido, no ha disputado jornada porque se ha terminado la primera fase de la competición y en cuanto a la segunda se enfrentan a nuevos rivales para evitar el descenso. El primero es Soto del Real, el próximo fin de semana, el primero en casa, el siguiente el día 27 ante Leganés. Como no ha habido actualidad del primer equipo, vamos con el filial. Para nosotras está siendo un año sobre todo de aprendizaje, de una toma de contacto con la competición, sobre todo de las chicas, que es el primer año que compiten, por así decirlo, seriamente. Y nada, la verdad es que nosotros tenemos mucha ilusión, muchas ganas y sobre todo sabemos que el objetivo al fin y al cabo es aprender a competir y empezar también a nutrir un poco al primer equipo que básicamente es para lo que sirve un filial. Eso lo están haciendo de manera más notable con Lucía, la portera que en el último partido se tuvo que retirar en camilla, lo que ponía las cosas más difíciles al filial de Ávila Sala ante San Roque Carvajosa de la Sagrada. Seguimos teniendo ilusión por competir, ilusión por aprender, que básicamente es lo importante y sobre todo por disfrutar de la competición y del deporte, que es a lo que venimos. Aún no han sumado en esta liga y el sábado caían 0-9. Yo creo que el grupo está bastante unido a pesar de los resultados, entre ellas hay, entre cuerpo técnico también, que soy yo y Sergio, que es otro chico que viene conmigo. Hay bastante, o sea, somos bastante como una familia, por así decirlo, y bueno, lo que es importante también es que el grupo sea bueno, esté unido, que es lo que básicamente hacemos. Lo hacen en un club con un proyecto claro de deporte, valores e inclusión. Se ha visto durante los últimos años sobre todo que el deporte femenino ha tenido un auge y un impacto mucho más serio que tenía antes y claro, pues que ellas tengan la oportunidad de competir en una liga semiprofesional, por así decirlo, federada y que eso les pueda llevar aún más a poder competir en otras ligas más altas, vamos, es muy bueno que haya un plan de cantera, que haya un plan de fútbol base y que haya un objetivo que sea llegar a lo más alto. Con la situación que hay de pandemia, que todos sabemos, pues la escuela por así decirlo no puede practicar el deporte, entonces básicamente solo estamos compitiendo los equipos federados que es una pena, pero bueno, el objetivo es crear una cantera, que haya muchos equipos de fútbol base y nada, y llevar el fútbol femenino y el fútbol sala pues cada vez a lo máximo. Juan Blanco que llegaba hasta aquí, hasta los estudios de la Ocho Ávila, veíamos a Lucía la portera que se mareaba, por eso tenía que abandonar el partido en camilla, al parecer ya está bien y nos alegramos de ello. Hablamos ahora del fútbol en general, de la Federación de Fútbol de Castilla y León y del retorno de las canteras de las categorías que todavía no han empezado. En la circular número 28 de la pasada semana pues se cita, entre otras cosas, invitamos a todos a que leáis en concreto, pero dice no celebrar las competiciones de primera y segunda regional cadete e infantil ni la segunda regional femenina, así como todas de ámbito provincial. Otro de los puntos de la Federación apunta que realizar unas competiciones que no tendrán efectos clasificatorios de ningún tipo y que por tanto no genera ascensos ni descensos y que los clubes libremente no inscriban a sus equipos en la actual temporada mantendrían sus derechos deportivos, es decir, que si se apuntan o no mantendrán la categoría. Y también, destacamos, se realizarán por provincias las competiciones distribuyendo a los equipos por categorías obviando las divisiones ostentadas hasta la fecha. Se primará, por lo tanto, la proximidad geográfica y las fechas de competición serían desde el 11 de abril hasta el 13 y 20 de junio. Cada equipo jugaría entre 8 y 10 partidos. ¿Qué va a pasar en Ávila? Pues se va a decidir a partir de esta tarde. El viernes pasado los clubes tenían una reunión y esta tarde, al parecer, se reúnen con la Federación Provincial, con la Delegación Provincial de Fútbol para ver cuál es el futuro del fútbol de Ávila en esto que estamos comentando. Pero, como decimos, toda la información está en la web de la Federación. Eso en cuanto a los federados, a los que tienen carácter oficial. Otros, como el Club Deportivo Barrios de Ávila, ya apuntan, ya señalan que ellos todavía no pueden volver a la competición. Para la vuelta, para el regreso, hace falta apoyo. Por ejemplo, económico. Y eso es lo que tienen desde la Escuela Deportiva Linco Garbantel con Garbantel Grupo Empresarial que siguen unidos y con el compromiso de continuar con el proyecto que les une y que les lleva y que llevan a cabo a nivel local e internacional en la India y Madagascar. Desde hace seis temporadas, Garbantel Grupo Empresarial vio en la Escuela Linco una oportunidad de apoyar el deporte abulense en disciplinas como fútbol, baloncesto y el multideporte. Y ahora llega el momento de conocer los resultados futbolísticos en las distintas categorías en la última jornada. Empezamos en la provincia en Arevalo donde el bosco de Arevalo Juvenil caía ante Monteresma a la Atalaya. Los azules se adelantaron con este gol de Adrián pero en la segunda mitad tres tantos visitantes. Uno, tres en el campo del Colegio Salesianos. También en la regional juvenil el Espinar San Rafael 1, zona norte UCAP 3. Los norteños siguen líderes. Colegios Diocesanos UCAP B 0, Calasán de Soria 0 y Sporting Usama 3 Real Ávila 0. En la nacional juvenil Colegios Diocesanos Aqualia UCAP 0 Gimnástica segoviana 4 Y en la regional de aficionados Calasán de Soria 3 Atlético Candeleda 1 y Bosco de Arevalo 3 Abejar 1 Y llegamos a la tercera división damos las gracias una vez más a la 8 Segovia que como ha acudido al partido de la segoviana podemos dar un pequeño resumen del partido contra el Colegios Diocesanos UCAP Era muy difícil este era el once que salía por parte de Somoza a la albuera se guardaba hombres como Juli y también Maridal que al final viajaban que formaban parte de la lista pero tienen que descansar de cara a la segunda fase de la competición entre ellos también en el once de la segoviana Ruiz un viejo conocido de Ávila y este es el primer gol el de Dani Calleja en el minuto 35 muchas ocasiones tuvo la segoviana en este llegaba el segundo y en la segunda parte en el minuto 51 de Iván en esta jugada pediría penalti el Colegios Diocesanos UCAP en las protestas veía a la roja Somoza al parecer el asistente le decía al árbitro principal amonéstale pero al final le expulsaba y de eso se quejaba Somoza y así llegaría el definitivo 3-0 para donde Darío no fue el único también destacada su actuación y 3-0 de Javi Borrego no pudo el Colegios Diocesanos UCAP sacar nada de la albuera muy difícil gran temporada la que están haciendo los azulgranas así definía o así analizaba el entrenador colegial la derrota El gol prácticamente rondando el minuto 40 pues bueno nos ha hecho un pelín de daño y el segundo nada más empezar pero bueno está claro que nosotros veníamos con muchas limitaciones en cuanto a bajas hemos competido lo que hemos podido creo que hemos tenido el partido la primera parte durante algunos minutos bastante equilibrado en cuanto a no conceder oportunidades pero bueno como hablamos durante la semana es un equipo superior no a nosotros al resto del grupo y en el Adolfo Suárez lo dimos en directo en la 8 Ávila Real Ávila Cultural Deportiva Cebrereña Brian en portería Carlos Pascual lateral derecho Andrés Llorian lateral izquierdo Dani Teney Marcos pareja de centrales en el centro del campo Ruba por la derecha Javi Demesa por la izquierda Sergio Ramos y Domingo en el centro del campo Manu Moreira y Borja Rubiato arriba por parte de la Cebre Garrosa Garry lateral derecho Iván lateral izquierdo Titi Ruba en el centro del campo Grillo Pacato y ¿quién me falta? ahí me faltaba uno y arriba Pérdida Víctor Leira y Diego Pérez Manu es el que me falta ese es el que me falta el 2 al 20 de pronto ya venían las intenciones del Real Ávila porque la ponía desde la derecha Ruba y por la banda izquierda el primer acercamiento de la Cebre precisamente Manu es el que tiraría el 2 al 20 de la Cebre que tiraba desviado era la primera de ambos equipos el Real Ávila también a balón parado pues hacía que Garrosa tuviera que emplearse de primeras con los puños otra vez por la banda derecha buscando ese perfil del ataque Ruba la ponía y Borja Rubiato la reventaba pero se iba arriba de nuevo desde la esquinita al córner el remate que no llegaba el primero sí pero no encontraba la portería y ojo a este saque de puerta el balón se disputa ahí piden falta sobre Rubiato pero la pitan al revés de Rubiato sobre Ruba y de esta falta vendría esta jugada balón largo parece que no llega nadie aparece David Terleira y Dani Tena le toca por detrás para el penalti que marcaría Guillermo Mate el colegiado que primero se equivocó en la cartulina se la mostraba a Marcos pero era para Dani Tena y David Terleira acertaba tocaba a Brian y hacía el 0-1 en el marcador era el minuto 27 del encuentro así lo celebraban los jugadores de Pepe García que se ponían por delante en esta jugada Manu la tocaba David Terleira tiraba como podía y Brian atajaba por la banda izquierda en este caso quería atacar el Ávila se la encontraba Terleira y en el 1-1 tenía Perdi solo el 9 optó por tirar él y Brian levantó los aplausos de sus aficionados y en esta jugada en esta pared entre Javi de Mesa y Rubiato reclamaba el 10 penalti la carga de Garry el colegiado dijo que no había nada Manu Moreira desde la falta directa lo intentaba desde lejos Ruba la ponía se la encontraba Marcos Isla pero el balón se fue fuera ya imágenes de la segunda parte de nuevo el mismo perfil y Rubiato en esta ocasión se estrella con el larguero un nuevo centro Rubiato arriba y el tiro de Domingo que se encontraba Apacato en una primera instancia minuto 55 doble cambio Envi y Rubén Ramiro se marchaban Juan Carlos Pascual y Sergio Ramos movía el árbol como decía María Hernández después se retiraría también un hombre importantísimo en el esquema de Pepe García Sergio Perdiguero entraba Guille Belayos El partido seguía por esos derroteros la cebrereña cómoda y muchísimos nervios en el Real Ávila y en esta jugada le llega el cuero a Diego Pérez la pone por arriba a David Terleira que no tiene mucha oposición cercana y con el tiro que toca en Marcos hace el 0-2 David Terleira la capitán que recibe el abrazo de sus compañeros las felicitaciones y el partido que se ponía muy complicado para el Real Ávila Manu Moreira uno de los más activos hasta que le duró la gasolina centraba la bola le caía a Calderón y por debajo de las piernas de Garrosa hacía el 1-2 era en el minuto 73 los minutos locos del partido lo estábamos diciendo con Pablo García y con Piru que estaban comentando ojo a esto Ruba la saca en el palo lo que impide que haya fuera de juego de David Terleira en el 1-3 minuto 75 como decimos el 1-3 el hat-trick del 9 de febreros y ahí pues prácticamente se acababa el partido levantaba el puño se iba Manu entraba Sebas se iba Diego Pérez y entraba Pichu más cambios en la cebrereña también saldrían otros efectivos por parte del Real Ávila Rubén Ramiro la ponía Manu Moreira remataba de cabeza de espaldas y obligaba a estirarse a Garrosa otra jugada Iván la ponía así para Guille Belayos tiene a la derecha a Terleira el control se le va y Brian apaga el fuego Manu Moreira en esta ocasión por la izquierda hace la diagonal por dentro pero tira defectuoso y ahora Guille Belayos es el que la sirve con esa clase a David Terleira atrás queda Dani Tena pero Brian de nuevo interviene fundamental el portero encarnado la triangulación por la banda izquierda el centro el remate de Calderón y atrapaba a Garrosa le felicitaba a Iván al portero titular de la cebrereña y aquí le pisa por detrás a Pacato Calderón que veía a la roja entendió el colegiado que era agresión era el minuto 85 y con esto pues disminuían muchísimo las posibilidades del Real Ávila de sumar en el derbi Garrosa ahí la atrapaba sin problemas saque de esquina que fue lo último porque el partido terminaba con 1-3 con la cebrereña abrazándose con el Real Ávila con una nueva decepción también de los aficionados los encarnados y los verdiblancos escuchamos a todos ellos aplausos para unos aplausos para otros también indiferencia de muchos y vamos a cerrar son entendibles las dos posturas la de los aficionados la de los aficionados del Real Ávila que se llevan otro disgusto y la alegría por supuesto de los verdiblancos David Terleira 15 goles lleva en esta liga 16 el equipo 15 goles ha marcado al Real Ávila esto es su tercer hat-trick hablaba con nosotros después del partido no somos un equipo cuando vamos fuera de casa a irnos a encerrar atrás creo que en los campos este año en campos grandes hemos dado la talla se nos ha escapado la victoria por ejemplo en Aranda y en Segovia por cierto detalle pero yo creo que hemos dado una muy buena imagen el vestuario lógicamente mucha alegría porque sabíamos que era un partido importante nosotros estábamos en una situación delicada ahí abajo yo creo que esta victoria junto con la de la semana pasada es una inyección de moral los números habrán por sí solos yo creo que año tras año me mantengo ahí arriba lo difícil no es llegar un año sino mantenerse yo creo que llevo ocho o nueve años marcando una cifra importante de goles y los números están ahí los números de David son espectaculares pero también hace falta por supuesto la labor del equipo para servirle los balones para que defina y de un capitán a otro Andrés Llorian hemos tenido yo creo controlado el partido no nos pueden hacer un gol desde un saque de falta en campo rival nos penaliza acabando en en penalti y gol y la segunda parte igual pues dejamos solo a Terleira que sabemos que es el peligro que tienen y si nos ha penalizado pues como no como penaliza los demás equipos con gol y es muy difícil todos los partidos pues dos o tres goles nosotros tenemos que meter siempre pues eso uno más que el rival mínimo pues se nos hace muy complicado me ha ido a entrar al vestuario dos minutos y hombre he visto a la gente pues después de un partido en casa después de un derbi después de como de un salto partido pues cabiz baja arrastramos calientes yo creo que el equipo se tiene que recuperar a partir de mañana que tenemos entrenamiento y pensar en el mirandés a por los tres puntos a sumar y ya dirán pues los partidos que hay por ahí las matemáticas nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es sumar en mirando los tres puntos y bueno ya esperaremos a ver las carambolas o los puntos donde nos colocan si sexto, séptimo, octavo y bueno nosotros mismos nos lo hemos ganado sobre todo pues como te has dicho los partidos fuera de casa que nos han penalizado durante todo el año y ahora solo nos toca esperar y hacer nuestro trabajo y esperar a pie de campo después del partido le decíamos a Pepe García solo ha ganado en el Adolfo Suárez la gimnástica segoviana y ahora la cultural deportiva cebrereña respondía a esto Mis jabatos lógicamente tienen un mérito que no veas yo creo que el partido estaba planteado de una manera inicial yo creo que nos ha ido bien todos los formatos que se han ido introduciendo a lo largo del mismo y bueno orgulloso de una vez más como digo siempre ha habido derrotas en las cuales había muchas cosas detrás y hoy en la victoria también hay muchísimas cosas detrás y yo creo que bueno que hay que felicitar a los chicos porque se han dejado se han dejado el alma un equipo humilde que ha llevado a la Vila hasta el final y yo creo que muy merecedor de la victoria por todo lo que ha trabajado y porque prácticamente al rival no le ha dejado opciones de nada Los visitantes son los que pasan primero por rueda de prensa así lo hicimos también en el día de ayer por lo tanto es el momento para María Hernández En el cómputo general creo que se han merecido la victoria es cierto que hemos salido bien pero al encajar el 0-1 nos ha creado tanta ansiedad que hemos perdido durante un tiempo los papeles y el sitio en el campo es cierto que luego en el segundo tiempo hemos empezado otra vez bien pero bueno el volver a encajar cada vez que nos hemos encajado nos han dado un golpe nos hemos intentado levantar de ahí el acortar distancia con el 1-2 creo que ahí el equipo tenía un punch para llegar incluso empatar el encuentro y de nuevo pues un fallo individual pues nos nos matan está claro que queda un partido y está en nuestras manos si vamos a Miranda y somos capaces de competir y de ganar y con esa intención vamos a ir pues estaríamos luchando por el camino largo pero bueno por el objetivo los resultados de esta jornada penúltima de la primera fase son estos Numancia B2 Almazán 1 Arandina 3 Real Burgos 0 Gimnástica Segoviana 3 Colegios Diosesano Sucap 0 Burgos Promesas 1 La Granja 0 Real Ávila 1 Cultural Deportiva Cebrereña 3 Bupolsa 0 Mirandés B2 Y esta es la clasificación en estos momentos Primero Gimnástica Segoviana con 56 Segundo Burgos Promesas 37 Tercero el Numancia B con 36 Baja la sexta posición el Real Ávila con 30 El Dioces octavo con 23 y deja el Farolillo Rojo La Cebre con esta victoria y se sitúa con 19 Atención a la próxima jornada la 22 la última Mirandés B que es quinto contra el Real Ávila que es sexto sábado a las 4 a la misma hora en Santispiritu Colegios Diosesano Sucap octavo contra Arandina cuarto y Cebrereña undécimo contra Burgos Promesas segundo eso será el domingo a las 5 en el Mancho Ángel Sastre Hay muchas cosas que hay por decidir sobre todo para los abulenses y no nos olvidamos de lo que decía tanto Andrés Llorian que daba la cara una vez más como el principal como la cara visible del vestuario en las buenas y en las malas y María Hernández el 3 el asturiano casi abulense decía decepción en el lugar pedir disculpas a la afición sobre todo por el partido de hoy pero también por los últimos meses de competición que no han sido los que nosotros esperábamos ni queríamos y lo primero bueno pedirle perdón a ellos porque ellos siempre no han fallado ahí en la grada del Fue Suárez y lo segundo pues decepción decepción como ya han dicho por ahí gente de lectiva nosotros somos conscientes de que hemos echado por tierra los 8 puntos que teníamos de ventaja cuando nos fuimos en diciembre de vacaciones y no te puedo decir mucho más nosotros hasta que los números pues no llegan al contrario vamos a seguir trabajando y luchando pues para para acercarnos a los puntos a sumar todo lo posible y bueno Dios diga me fastidia porque he visto jugadores pues bueno con lágrimas en los ojos cabreados y tal pero bueno esto es el fútbol te puede suceder como ha sucedido un partido raro de los tres que llevo en casa el más raro pues como se ha dado pero tenemos que jugar con esa ansiedad no podemos perder los papeles con 0-1 ni con 1-2 ni con 1-3 hay que seguir y bueno corregir errores como yo digo y a ir a Miranda pero con todo ir con todo me quedo también con un tuit de Jorge Solano de esta tarde del entrenamiento del Real Ávila heridos no muertos se vieron lágrimas por parte de Andrés Llorian de aficionados y no fueron los únicos también por parte de la directiva del Real Ávila que estaba muy tocada en la tarde de ayer cerramos el capítulo del fútbol y a vuelta de publicidad unimos el deporte con la cultura pues vamos con la última parte de nuestro programa que hoy va a ser un poco distinta pero con una persona muy conocida vamos ya con la sección el punto extra el punto extra que siempre está protagonizado y hoy también lo va a ser por Lara Jiménez que es psicóloga deportiva que está con nosotros hola Lara muy buenas tardes buenas tardes bienvenida y además traes en tus manos un libro que es el que vamos a hablar el gran protagonista de esta sección porque lo has escrito con Álvaro de la Morena ahora también le vamos a saludar pero personas y árbitros ¿qué es? pues es un libro donde donde hemos querido plasmar distintas experiencias distintas herramientas que desde el punto de vista personal de los protagonistas y que puedan servir a todas las personas que les apetezca leerlo no es un libro de árbitros para árbitros ni mucho menos sino de personas para personas oye cuéntanos cómo surge la idea el proyecto cuánto tiempo lleváis en ello ha visto la luz la semana pasada que es cuando lo habéis presentado el día 9 cuéntame un poco qué es lo que hay detrás pues detrás de este libro hay mucha complicidad mucho trabajo mucha ilusión sobre todo y mucha pasión mucha pasión por un deporte que es el baloncesto por un mundo que es el arbitraje y por por la psicología en mi caso y por la pedagogía en el caso de de Álvaro y el trabajo en equipo o sea que es un libro que claro qué voy a decir yo pero es un compendio de muchas cosas hemos citado ya dos veces a Álvaro de la Morena que es pedagogo deportivo y le vamos a saludar porque también está con nosotros a través de la videollamada Álvaro muy buenas tardes hola buenas tardes qué tal muchísimas gracias por participar en la jornada en la jornada de Ávila Lara por supuesto ha sido la conductora y la artífice de esta videollamada pero queríamos hablar contigo también como coautor de este libro también te lo pregunto a ti qué significa para ti este trabajo para mí ha significado primero trabajar con con mi compañera y con mi socia Lara en un proyecto que llevamos cerca de dos años realizando luego también es lanzar al baloncesto todo lo que nos ha lo que nos ha dado durante nuestra etapa de jugador y de árbitro aunque seguimos en activo lanzarle todo lo que todos esos aprendizajes en definitiva son experiencias conocimientos herramientas un poco para el que lo lee para el que está en el mundo del arbitraje en el mundo del baloncesto o en el deporte en definitiva Álvaro Exacto nosotros lo que hemos hecho es a través de las experiencias de árbitros internacionales y nacionales españoles hemos creado diferentes herramientas para cualquier persona es cierto que una parte del libro son entrevistas que darán muchas anécdotas y muchas vivencias y experiencias de cada de cada compañero y compañera que está dentro también está lleno de herramientas para trabajar con lo que son los ítems y las capacidades personales de cada uno Se une en un pedagogo una psicóloga y da como resultado este libro Lara cuéntanos pues decía yo el público es muy general pero también algo específico de algún profesional que puede sacar rendimiento a todo ello Sí pues mira por ejemplo tenemos hemos hablado en otros programas del tema del pentágono deportivo de los cinco elementos que componen el deporte hay una parte que hemos trabajado con gente que está en el mundo más de la dirección o sea que para directores deportivos gestores etcétera hay un par de capítulos que son muy interesantes luego también bueno como no un capítulo dedicado un poquito al tema de la mujer en el deporte y encima más específicamente más específicamente pues un poco dentro del arbitraje por ser árbitro hemos hablado de la gestión del error hemos hablado de la comunicación de la resiliencia en el caso de una recuperación de una lesión algo que le puede pasar a cualquier deportista en cualquier momento también tenemos un técnico un técnico arbitral que digamos sería como un entrenador en el mundo de los árbitros que también los entrenadores pueden sacar muchas experiencias hablamos también de la retirada del momento de la retirada deportiva hablamos de muchos temas que creo que pueden ser interesantes para cualquier deportista no solo para árbitros por eso decía al principio que es un libro de personas para personas Álvaro vuelvo contigo ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este trabajo en la elaboración en la documentación en las entrevistas personales ¿con qué te quedas de todo este proceso que ha dado el resultado final con el libro? valga la redundancia pero me quedo con todo el proceso porque para nosotros como profesionales ha sido un aprendizaje y ha sido una forma de trabajar conjuntamente y de unificar además es un debate muy abierto aquí en España de unificar la psicología y la pedagogía para trabajar dentro del deporte entonces me quedo con ese proceso obviamente también me quedo de volver a conocer algunos compañeros que no conocía personalmente y de volver a poder disfrutar de otros compañeros también me quedo de ese pequeño break que tuvimos que realizar el tema de la pandemia y del estado de alarma bueno nos repusimos como pudimos con las nuevas tecnologías incluso volviendo a viajar con todas las precauciones y con eso me quedo aparte de todas las vivencias que están en el libro siempre bueno conlleva ser muy minucioso para realizar todo este trabajo e imagino Lara que todo eso está plasmado y no sé si luego tiene una continuación que es lo que buscáis en las canchas en los entrenamientos en el día a día que esto sirva un poco como guía para continuar claro y como decía Álvaro este libro hay varias maneras de leerlo hay varias maneras de trabajarlo está la parte de las entrevistas la parte más vivencial más experiencial pero también hay una parte muy grande de herramientas de estrategias que animamos a la gente que lo lea que lo lea con un lápiz en la mano que escriba que apunte que lo modifique que rompa que rehaga que lo trabaja que lo haga suyo y que pueda aplicar todo esto a su día a día en la pista en el campo en los banquillos en las oficinas donde sea porque sí la idea obviamente de esto esto no es un proyecto que se queda aquí nos lo han preguntado ya muchas veces que que viene después que que vamos a hacer si le dejas hablar a Álvaro ahora Álvaro es mucho yo soy la parte más prudente de este equipo de primero el uno luego el dos vamos a ir paso a paso vamos a disfrutar ahora de esto y vamos a ir viendo pero pero la idea es que esto obviamente traiga después mucho trabajo pues vamos con el atrevido Álvaro si no me equivoco la idea si lo permiten las circunstancias y también las restricciones de cada uno de los lugares tú eres de Málaga según me ha dicho Lara estás en Zaragoza y la idea es a través de las federaciones de baloncesto de las distintas comunidades el ir presentándolo ¿no? y acercándolo a los clubes y a los equipos efectivamente se realizó una presentación oficial junto con la EVA Federación Española y la ACB totalmente online de cara pues una presentación nacional pero nuestra idea de aquí a dos tres meses obviamente con el avance de la pandemia es poder hacer presentaciones esenciales estar en cada federación autonómica con los compañeros cabe decir que no lo he comentado antes cabe decir que esto es un proyecto nuestro porque hay tres personas y Lara tiene también que comentar esto que hay tres personas que sin obviamente todos los entrevistados sin ellos no podía haber salido hacia adelante está claro que sin nuestro editor Jesús Majada sin nuestro corrector José Licerón y sin nuestra ilustradora Ana Beatriz Fernández no podría no podría estar este esta primera parte tomo a tu pregunta Roberto si yo soy el atrevido yo tengo claro que esto es un proyecto y yo lo defino así es un proyecto que se llama Personas y Árbitros este es el libro el primer libro que saldrá pero no no cerramos ninguna puerta y ninguna ventana pues con eso me voy a quedar Álvaro no sé si quieres añadir algo más te agradecemos el que estés por supuesto en esta videollamada no sé si quieres concluir tú con algo más esta parte no solo puedo concluir lleno de emoción y de satisfacción la verdad que agradezco a todas las personas que han cogido que durante estos primeros días han tenido una gran acogida del libro y nada sobre todo agradeceros a vosotros que conectéis conmigo que por las circunstancias no pueda estar presente mandaros un fuerte abrazo pues un abrazo también para ti Álvaro de la Morena y que ojalá que cuando lo presentéis en Castilla y León y seguro que en Ávila nos podamos conocer de persona a persona como el libro y estaremos presentes muchísimas gracias y muy buenas tardes para ti amigo un placer un placer Álvaro y me quedo también contigo Lara más allá del libro vamos a dar también unas pinceladas porque desde la última vez que nos vimos ha evolucionado la pandemia para bien afortunadamente aunque tenemos que seguir teniendo precaución pero siguiendo con el baloncesto volvieron los juniors las categorías autonómicas ha vuelto la afición al Carlos Astre poco a poco también nos va ayudando todo eso que seguro se plasma en el libro va volviendo a la realidad si va volviendo poco a poco con muchas medidas de una forma muy diferente el primer los primeros partidos han sido muy extraños para todos tanto para los chavales como para los árbitros como para los entrenadores creo que todo el mundo lo ha visto extraño antes antes era como digamos bueno voy a ver voy a ver a Lovila si me da tiempo voy a ver a Lovila sin problema de espacio ahora es como uy tengo que reservar rápido las entradas o tengo que coger rápido las entradas porque si no no puedo ir o los padres que solicitan ir a ver a los partidos y no es posible porque si entran todos no se cumplen los espacios los aforos bueno creo que es un creo que ahora tenemos mucha más responsabilidad si cabe de la que teníamos antes porque antes no se podía y no se podía y ya está pero ahora el hecho de que el fin de semana que viene pueda seguir habiendo partidos es responsabilidad de que todos lo hagamos bien este fin de semana entonces ahora ya la responsabilidad individual ahora ya no vale el no es que este no lo hace o es que no 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 ahora ya cada uno tiene mucha responsabilidad individual de que esto salga bien y de que el fin de semana que viene podamos seguir jugando podamos ir disfrutando y eso es algo que tenemos que tener interiorizado ya no te digo ahora sino que seguro que tenemos que tenerlo desde hace tiempo Lara dejo la puerta abierta hemos presentado personas y árbitros para esa figura del árbitro indispensable fundamental que tenemos que tener muy en cuenta en baloncesto y en distintos deportes para hablar y profundizar sobre ello ¿te parece para próximas entregas? me parece perfecto porque yo creo que ahí también hay mucho que profundizar como decíamos que vaya todo bien Lara con ese libro que seguro que se va a poder presentar que va a poder tener muchísimo desarrollo y que sea el primero ¿es el primero tuyo o ya has participado en algún otro? no, es el primero mío es el primero mío también así que nada simplemente bueno decirle a la gente que ahora mismo solo está disponible en la web de la Federación Española de Baloncesto en la tienda online de la Federación Española de Baloncesto básicamente porque a mí los que tenía yo aquí se me acabaron a los tres días yo la verdad gracias por la acogida que ha tenido pediremos más llegará un momento en el que yo también tendré alguno en casa pero ahora mismo cualquier persona que lo quiera obtener en la web de la Federación Española de Baloncesto lo puede hacer pues muy recomendable ese libro Personas y Arbitros Lara Jiménez muchísimas gracias por venir hasta la jornada que hay que cuadrar la agenda siempre pero lo hemos conseguido y es en beneficio por supuesto de nuestra audiencia buenas tardes también para ti igualmente buenas tardes a todos muchísimas gracias a Lara Jiménez a Álvaro de la Morena que ha participado como decíamos en esa videollamada y a todos vosotros a la audiencia de este programa que siempre decimos sois los importantes los fundamentales los transmisores somos nosotros pero vosotros los receptores de la información del entretenimiento también de la cultura que está unida al deporte a la cultura del esfuerzo de los valores y nosotros es lo que queremos llevar hasta vuestras casas en la noche de los lunes porque luego se repite pero fundamentalmente en el directo de las tardes ya sabéis que la cita es cada lunes aquí en la 8 Ávila de nuevo gracias al equipo técnico que ha estado comandado una vez más por Francisco Martín de esta forma nos despedimos muchísimo cuidado todavía para todos nos vemos la próxima semana muy buenas tardes hasta la próxima semana hasta la próxima semana hasta la próxima semana Gracias.